¡Hola, hola, popetones! Hoy os traemos el vídeo de... Extranjera se queja de México Pero se aprovecha del país Ya tenemos rato dándonos cuenta que la gentrificación en México se está poniendo fuera de control Pero por si no lo teníamos claro, aquí hay otro bellísimo ejemplo Esta chava se llama Brianna Clay Es una modelo de Nueva York que ya tiene rato viviendo en la Ciudad de México Trabajando para una compañía mexicana tratando de hacerse famosa en México La mujer se hizo viral por esa publicación donde dice El sonido más fastidioso de México y hay muchos No puedo soportar a esta gente que le da vuelta a esta caja de música con sonidos horribles Dándole dinero a esta gente les da a entender que está bien hacer contaminación de sonido Entonces nunca lo haré, ni siquiera suena bien La contaminación de sonido a la que se refiere la señorita proviene de los organillos Los organilleros llevan tocando el instrumento en México desde el siglo XVIII Y la música se ha convertido en una tradición cultural en las calles de la Ciudad de México Nosotros nos sorprendimos un montón cuando llegamos a Ciudad de México la primera vez Porque veíamos un montón de organilleros por todas las calles Y descubrimos el significado de que venía de hace muchísimos años Y son gente que realmente también se está ganando la vida y está dando voz a algo Que está en su país desde siglos atrás Y una persona que falta el respeto Estás tocando la tradición de México Y si no te gusta, pues te vas a tu país y ahí te reclamas lo que tú quieras Pero no puedes llegar a México El único que puede exigir en México es un mexicano En mi opinión, sinceramente Y es así O el que tenga papeles y declare al SAT con pesos Y declare al SAT Porque esta gringa siquiera ni declara en México Declara todo en Estados Unidos Como teletrabaja o todo lo que sea Tío, que salga a la ventana con cara de asco Hermana, te está dando de comer México, te está dando de comer Totalmente Me parece súper triste Ya solamente viendo el vídeo Que si queréis retroceder otra vez para verlo La cara que pone O sea, como de asco, ¿sabes? Como de repugnancia Y repugnancia me da esto a mí Porque estás faltando el respeto a un país maravilloso Que te ha abierto sus puertas Cuando realmente no tendría por qué hacerlo Porque si declaras en dólares Puedes declarar en tu país Irte a tu país Y estar feliz en tu país Ahí tranquila Solo haces que suban los precios en Ciudad de México Y los perjudicados como siempre sean los mexicanos No es así, no es así Los cilindros siguen tocando estos instrumentos No solo para mantener la tradición y la cultura viva Pero es un oficio Con eso le dan de comer a sus familias Lo cual de por sí es particularmente difícil Porque han llegado a este tipo de gentrificadores Quienes han desplazado a la gente de México Naturalmente después de que se le hizo virar la publicación Empezó a recibir mucho hate en su perfil Y en vez de disculparse como una persona normal Dijo esto Ahí se los dejo para que le pongan pausa Y lo lean por completo Pero básicamente le dice a la gente mexicana Que son ignorantes, obsesivos, hipócritas y patéticos Porque le dijeron que se regrese Para su país y no le parece O sea O sea La cosa aquí Es muy fuerte Porque encima de que te metes con el país Te están diciendo Si no te gusta Vete al tuyo Te ofende que te digan que te vayas a tu país Cuando realmente eres tú la que estás ofendida De estar en ese país Y te parece mal lo que hacen en ese país Perdona O sea Es muy fuerte Muy fuerte Y tal cual Sigue diciendo lo mismo Lo mismo que hoy Cuando se lo dicen Contra la hipocresía divertida Por favor Estás juzgando México Estando en México Cuando es el país que te da de comer Por favor A veces hay que pensar las cosas Tío Chúpale los pies a México Chaval Chúpale los pies a los mexicanos Si te están dando de comer Si son los que Que hacen que tú Puedas vivir del modelo Porque es modelo ella Se ha hecho viral Y los mexicanos La están funando Pero Y es merecido Hay veces que puedes decir No, no sé qué Pobrecilla Tío Pero en este caso Ni pobrecilla Ni hostias Tío ¿Sabes? Si no le parece Y publicó esto Las consecuencias de sus palabras Le llegaron así de rápido Porque la agencia Que la tenía contratada La cortó Aquí les dejo el comunicado completo Pero les leo un pedacito Lamentamos cualquier malentendido Causado por el reciente comentario De una de nuestras modelos Y queremos dejar en claro Que no compartimos su opinión Y al final Brianna acabó borrando Todas sus redes sociales Lo único que le puedo decir A esta mujer es Mamacita te lo buscaste Porque ante todo El respeto Yo vengo de padres Emigrantes Y a mí me enseñaron A amar y honrar Mis raíces Pero también me enseñaron A respetar A las personas Quienes tienen culturas Diferentes a la mía La modelo estadounidense Desató una ola de reacciones Encontradas entre los usuarios De internet mexicanos Luego de que expresara Su disgusto por la música De los organilleros En las calles de la ciudad de México A través de historias compartidas En Instagram Brianna Describió la música Estos son tweets De ella anteriores En los que está tocando temas Vemos el 15 de diciembre Que está tocando temas ¿Te acuerdas? Lo de los nacidos Hubo una polémica Que los bebés Pues no deberían De ser estadounidenses Si son de padres migrantes Aun naciendo en Estados Unidos Deberían ser migrantes Muy fuerte Y ya se ve Ya se ve que esta persona Si ha publicado todo eso Es que tiene odio Pero es peculiar Porque tener odio al país Donde tú estás Ganándote la vida Exacto Te está dando de comer Por ese país Se ha quitado todas las redes sociales Y vamos a ver ahora Donde triunfa Porque si no está en México ¿Quién le da de comer? Si está en México Si está en México Que realmente Este país Supuestamente No es de su agrado No es lo que más le gusta Es porque nadie más Le ha dado trabajo Ahora vamos a ver Cómo se gana la vida Y si llora Ay, ay, ay Quiero ir a México Nadie más la va a volver A ver ya Nadie Como contaminación auditiva Y expresó su frustración En escuchar el sonido De los organilleros Desde su ventana Calificándolo como molesto Y desalentando a las personas A darles dinero Sus comentarios provocaron Una reacción inmediata En las redes sociales Donde muchos Expresaron su indignación Ante las críticas A un oficio Con raíces históricas Y culturales En el país Qué fuerte Como parte de las reacciones Los usuarios recomendaron A la influencer Regresar a su país De origen Ante esto Diana respondió Enérgicamente Sosteniendo su opinión Inicial Y desestimando Las críticas De los mexicanos Como muestra De ignorancia Y obsesión Su réplica Solo avivó El fuego De la polémica Con muchos usuarios Cuestionando su actitud Hacia la cultura Del pueblo mexicano Cabe recalcar Que la agencia De modelaje En la que trabajaba Ofreció un comunicado En sus redes sociales Sobre el tema Dicen que la agencia Solo lo ha dicho Pero que no la ha despedido Y se rumorea Que ya la han visto En este mismo día O sea Hoy mismo El domingo Ya la han visto Por ahí haciendo casting Esto ya son rumores Ya no es totalmente cierto Pero que la agencia También se está intentando Limpiar el nombre Aquí no podemos entrar Porque no sabemos Ciertamente Lo que sí que publicó ella es Para todos los extranjeros Privilegiados Que se están adueñando De nuestros pueblos Y ciudades Ustedes no van a venir A quitarnos nuestra cultura Una cultura Que al pueblo mexicano Nos ha costado muchísimo Trabajo aceptar Y mantener ¿No te parece algo? Vete México siempre ha sido multicultural Desde mucho antes De la invasión europea Pero eso no quiere decir Que por eso vamos a aceptar Que nuestros pueblos Y ciudades se gentrifique Y desplace Dos cosas más Las áreas naturales No se tocan Y los mexicanos Somos tan resentidos Que cuando decidamos Poner un alto Lo vamos a poner ¿Cómo puede ser Que vayas a San Miguel de Allende O a Baja California Sur Y sea un extranjero Que gana en dólares El que te dé la bienvenida? G-B Tengo que decir Pero como Pues ellos Cobran En dólares Sucede de que Claro, todos Mira, mira Todos los que van paseando Ya Los precios Están Incrementando Me refiero A restaurantes De la Ciudad De México La Roma La Condesa Están subiendo Los precios Lo mismo En el caso De departamentos Las rentas Entonces Todo eso Ya lo Está tratando La jefa De gobierno Hola Llegué A la Ciudad de México En 2000 Soy maestro Pago impuestos Me pagan en pesos Y soy feliz Y Algo que daña Es la xenofobia Daña a todos Daña a los güeros Daña a los Morenos Daña a todos Vamos a ver Este hombre final Posiblemente Es el claro Ejemplo Creo De la persona Que realmente Viene al país A aportar Y que no estorba Y no aporta La gentrificación Está ganando en pesos Está sirviendo Declarando en pesos En el SAT Está sirviéndole Al país Porque está ejecutando Como para el país De México Está contratado Para un instituto Una escuela De México Yo creo que esto Pues es como El polo opuesto De todo lo que hemos visto El vídeo final Y es una pequeña reflexión De que Supongo Creo El que venga a aportar Si nosotros vamos Aunque queramos Tenemos muchas ganas De aportar a México Si vamos Y no nos llegamos La madre Ya nos podemos Literalmente Pero si vamos Y aportamos Como este hombre Y hacemos bien Para México Y para todos los mexicanos Es bien Es un tema delicado Pero que se necesitan También saber Vuestros comentarios Yo quiero decir También que Como ya hemos dicho En varios vídeos México está muy de moda Para sobre todo gringos La verdad Del norte al sur Sí, sí, sí Está muy, muy, muy de moda Oaxaca Es la gente Que o se jubila O que trabaja Remotamente Y demás ¿Qué hace? Irse a México Porque realmente Es un país maravilloso La gente es maravillosa Y decide cambiar Su país Pero no su trabajo Entonces Todo eso Hace que Haga que La gente mexicana Sufra consecuencias Que no son Su culpa realmente Y que vienen Dadas por estas personas Que luego van criticando A los mexicanos En su país Y diciendo que se tienen Que ir de su país Mientras que ellos Están yendo a México Sin aportar nada Y que no venga Nadie a decir No, pero es que Hay muchísimos mexicanos En Estados Unidos Sí, guapo Pero los mexicanos En Estados Unidos Son los que levantan El país Y son los que trabajan De 6 a 6 y 8 de la tarde Más de 12 horas Pero luego Tú ves a los gringos En México Y no trabajan Tío Viven la vida Porque tienen sus paguitas Sus teletrabajo online Y poquito más A eso me refiero No se metan con los mexicanos Porque estén en Estados Unidos Aparte Que supuestamente Según todos ¿Quién son los malos De Estados Unidos? Los mexicanos ¿Quién más hay De la gente? Los mexicanos Ya cambiará Ya veremos Cómo la tortilla Se girará Familia Queremos saber también Vuestras opiniones Qué es lo que pensáis Si estáis totalmente De acuerdo Qué pensáis también De este último hombre Que está aportando En el país Si les gustó el vídeo Por favor Dejen un buen like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo vídeo